¡Suscríbete al canal! El mejor día del año ha llegado, es por eso que hoy lo vamos a celebrar No te agüites diantre que hoy es tu cumpleaños, saca el pomo, el whisky o el tonayán No te frustres si no tienes ni un peso, agárrala, te la y llévala a empeñar Hoy cumples un año más y ya estás viejo, pero no afecta, lo importante es festejar Saca el pomo pues diantrenos y hasta caño, la banda viene en camino a parrandear Vienen tus primos y tíos que son borrachos, los que te abrazan y se ponen a llorar Si no hay banquete pues mata que un puerco, de esos criados con la basa y tortilla Y si quieres bailar escúchate esto, con la casiana, caleo y los gavilán Hoy es tu cumpleaños y vamos a celebrar Con este ritmo choco que te va a gustar La choca casiana te vino a cantar, junto con caleo y los gavilán Si no tienes dinero no hay preocupación, celebra tu día con ginebra o huachicol Espérate, celébrate, hazte un fiestazo, aunque luego no coma y estés endeudado Si en la mesa no hay refresco, banquete o comida Cómprate pelalengua y un kilito de tortilla Prepárate agua loca y también de jamaica Total que con tres vasos ya están peda las chamacas No importa si la gente no lleva regalos Al fin que algunos llegan así descolados Disfruta este día en pedate sin precaución Nomás que no revuelvas y salgas de barracón Este diantre quiere pastel Este diantre quiere pastel Este diantre quiere pastel Y si la fiesta diantre con la choca casiana ganó Ahora me despido de todos ustedes Y me llaman si es que van a celebrar Pa' ponerle más sabor a su festejo Con la casiana, carmelo y los gavilán Con la casiana, carmelo y los gavilán Y esto es el sabor de Carmelo Dominguez y la Choda de la Tierra diantre Cuando distinto eso, compañero, felicidades diantre Nos distinta mi tierra, los mexicanos y los Estados Unidos Besos en la foto y sacallida a todos, adiós Con la Castiana Carmelo y Lomba Vila Con la Castiana Carmelo y Lomba Vila